Hola chicas, el mellemador de hielo, el mellemador de hielo, el mellemador de hielo, ¡Llevarme y bailando a traer un juguete! Oiga señorita, ¿a la base la llevo? No, gracias, el señor pero yo me lo peor. Uy, no me digas, que me ha dado pelo por su lavo y pelón. Ahí te come, ¿eh? Chiquitín. El viejo de hielo, ese viejo si el de gana, el viejo de hielo, van a conseguir mujeres. El viejo de hielo, el que tiene el secreto, el viejo de hielo, ese viejo si la mueve. Tiene el color de su nombre, ¡Llevarme y bailando! ¡Llevarme y bailando! Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bingal, va a ser en la competencia. Ahí te vio conmigo, señorita de miel, tengo una preocupación, porque no me gusta nada. Al viejo de los sombreros, no me gusta nada. Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bingal, voy a comprarme un sombrero bingal, voy a comprarme un sombrero bingal. ¡Llevarme y bailando!